¿Os acordáis de ese capítulo de Los Simpsons en el que Homer y el abuelo se lían a vender su tónico revitalizante? ¡Pongan un poco de frenesí en su botiquín con nuestro estimulante, excitante, apasionante, incitante y revitalizante tónico para el esposo y en las manos! Pues algo parecido pasa con cualquier otra pseudociencia. Necesitan mucha, muchísima charlatanería barata para que la gente se las trague. Hoy en Hazte la Lista te traemos las pseudociencias que molan, pero son mentira. Por aquí nos flipa la saga de Jurassic Park y pagaríamos millones porque se hiciera realidad. ¿Un parque de atracciones repleto de velociraptores asesinos y tiranosaurios rex de 6 metros? ¡Cómo mola! ¿Cómo también molaría que existiera el chupacabras, el monstruo del agonés o el abominable hombre de las nieves? Pero hay gente a la que toda ficción le sabe poco y están convencidos de que estos bichos existen de verdad. Son los defensores de la criptozoología, la pseudociencia que defiende el estudio de animales mitológicos y extinguidos. ¿Alguna prueba científica al respecto? Bueno, si por prueba científica entendemos un puñado de fotos borrosas, oscuras y tomadas a 200 metros, hay un montón. Si usamos las evidencias científicas, estamos ante un fake como una catedral. La personología trata de comprender el carácter de cualquier humano a través de sus rasgos faciales. Es más o menos así. Si tienes los dedos largos, es que eres un ladrón. Si tienes la mandíbula ancha, te gusta ser autoritario. Si tienes los ojos grandes y el pelo rubio, tienes buen corazón. Y así podríamos estar todo el día. Evidentemente, la ciencia desacredita todas estas patrañas y la historia nos cuenta quién fue su creador. Este señor de aquí, Edward Vincent Jones. A juzgar por sus ojos rasgados, su mandíbula fina y su incipienta alopecia... Eh, no sé, fiar. Lo puedes llamar sangraising, yoga ocular o fraude. La idea es la siguiente. Mirar durante largos ratos directamente al sol alimenta y cura el alma. Eh, ¿y qué significa alimentar el alma? Pues todo y nada. Te sientes mejor, con más energía y menos apetito. A ver, es cierto que el sol tiene muchos beneficios para el organismo. Aporta vitamina D a la piel, mejora la respuesta inmunológica, disminuye la presión sanguínea. Genial. Pero mirarlo directamente, aunque sea en momentos de baja radiación, no es buena idea. ¿Qué te parece una retinopatía que te deje medio ciego? Haznos caso. Si quieres alimentar el alma, mejor pásate por una biblioteca. Ojalá pudiéramos conocer el futuro con solo mirarnos la palma de nuestra mano. Esto es más o menos lo que trata de vender la quiromancia casi desde los albores de la humanidad. Como ya sabrás, según esta pseudociencia, una mano se divide en líneas y montes. Y resulta que estos rasgos dicen más de nosotros que un chequeo médico. Incluso te adivinan el futuro. Solo hay un pequeño detalle. Es mentira. No ha habido ni un solo quiromante que haya superado el método científico. Así como idea, ¿no tendrá más que ver con que cada sesión de media hora cuesta como poco 60 euros? No encontrarás mayores fans del sci-fi que en hazte la lista. Eso sí, sabemos que la ciencia y la ciencia ficción no son intercambiables. Y no nos engañemos, una pequeña meseta en Marte con forma de cara es ideal si queremos echarle imaginación. Mucha imaginación, Futurama, Expediente X y Jimmy Neutron ya lo han hecho. Pero reconozcámoslo, los adeptos a la ufología necesitan poco para crear civilizaciones extraterrestres. Según defienden, este es un monumento de una civilización extraterrestre que vivió o estuvo de paso por Marte. Desgraciadamente, la realidad no es tan apasionante. Se trata de un fenómeno llamado pareidolia. El cerebro humano tiende a sacar formas de cara humana de cualquier cosa que parezca tener dos agujeros, una línea alargada. Por eso vemos caras en la luna o imaginamos figuras en las nubes. Un poquito de girasol místico por aquí, un chorrito de agua mágica por allá, añadimos unas gotitas de brandy y… ¡Oh, milagro! No ha pasado absolutamente nada. El inventazo se llama Flores de Bach y funciona así. Un tónico especial elaborado mediante la cocción de una flor ayuda a curar un problema emocional concreto. El olmo cura la irresponsabilidad, el acebo te hace menos rencoroso y el brezo te hará más elocuente. El señor que se inventó esto se llama Eduard Bach y no se limitó a recetar flores. La misión de un terapeuta floral es curar los problemas de… ¿adivinas? Sí, del alma. No sé, yo soy más de hacer las cosas bien y consultar a un médico o a un psicólogo. Algunos lo llaman Feng Shui. Nosotros preferimos usar las palabras orden y limpieza. Esta es una disciplina oriental que trata de armonizar los espacios. Así, en función de cómo distribuyas tu casa, estarás reordenando las energías positivas, llamadas Qi o a las negativas Cha. Por ejemplo, hay que poner el cabecero de la cama contra la pared. Evitar los muebles sucios y rayados, tener el baño limpio… Repetimos, lo que viene siendo orden y limpieza. Verás que muchos portales de Feng Shui lo llaman ciencia, pero tú no te dejes engañar. La única evidencia científica de fuerzas positivas y negativas en tu habitación es ese póster de Star Wars. Jim Carrey en el número 23 o Hugo Reyes en Lost creían en la numerología con los ojos cerrados. ¿Y qué es la numerología? Fácil. Consiste en otorgar propiedades mágicas espirituales a los números. Al parecer, los números te lo cuentan todo. ¿Qué haces mal en el trabajo? ¿Por qué no triunfas en el amor? ¿Cuál será tu futuro? Es más, todos tendríamos un número que guía nuestra vida. Esta cifra la descubriremos haciendo unas fáciles sumas con nuestras fechas de nacimiento. ¿Tú te lo crees? No seas magufo. El único lugar en el que merecen estar estas pseudociencias es en las páginas de las novelas y en los guiones de las pelis.